De parte de mi amigo Gary, con cariño para su padre, el señor Manuel, su suegro, el señor Francisco y su vierno, nuestro amigo Jonathan Ortega De parte de mi compadrito Gary, para ustedes con cariño Y aprovecho también la ocasión para dedicar esta bonita canción a mi padre Antonio Galindo, también para él, principalmente Mi querido viejo Papá, estás enfermo Óyeme viejo, ponme atención Papá, estás enfermo Óyeme viejo, ponme atención Tú tienes que cuidarte mejor Porque tu mal es delicado Ven a mi lado, hazme el favor Tú tienes que cuidarte mejor Porque tu mal es delicado Ven a mi lado, hazme el favor Mira que la vida es tan hermosa Y tantas cosas preciosas Y tantas cosas preciosas Viejo mío entre los dos El recuerdo de un amor que sigue vivo Yo soy tu hijo querido Tú mi padre y gran señor Óyeme viejo Oye viejo, besa una flor Que la vida es tan hermosa Y tantas cosas preciosas Gracias.